Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus. Hoy presentamos Injusticia climática y pandemia. Es un texto de Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC, publicado por La Jornada el día 26 de septiembre de 2020. Un informe de Oxfam de septiembre de 2020 sobre los responsables del cambio climático entre 1990 y 2015 expone la lacerante desigualdad en el tema, que está directamente relacionado con la salud de los ecosistemas y de las personas. Las causas del cambio climático se entretejen con las de la pandemia. En ambos casos, el sistema alimentario agroindustrial es uno de sus principales causantes. Según el informe, el 10% más rico de la población mundial generó 52% de gases de efecto invernadero acumuladas, mientras la mitad del mundo más pobre generó tan solo 7% de los gases. O expresado de otra manera, la mitad más adinerada del mundo ha generado 93% de las emisiones acumuladas. En el lapso 1990-2015, los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y otros que calientan la atmósfera en forma permanente, se incrementaron 60%, pese a que ya existía claro conocimiento de sus causas y el riesgo de colapso climático. De la población más rica, o sea, el 5%, fue responsable de 37% de este aumento. El repunte total de las emisiones de apenas el 1% más adinerado fue, en volumen, tres veces mayor que el de todo el 50% más pobre. Solamente 10 países son responsables de dos terceras partes de las emisiones históricas de GEI de gases de efecto invernadero acumuladas desde 1850, aunque esa referencia es engañosa, ya que la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero se realizaron en los 50 años recientes y se aceleraron después de 1990. Estados Unidos encabeza esa lista. Con menos de 5% de la población mundial, consume cerca de 25% de la energía global. En la década pasada, China se convirtió en el principal emisor de los referidos gases y Estados Unidos pasó a segundo lugar, seguido de la Unión Europea e India. No obstante, medido en emisiones per cápita, Estados Unidos sigue emitiendo 10 veces más gases de efecto invernadero que India y más del doble que China. Lo más terrible es que más de 100 países del sur global y la mitad de los habitantes más pobres del planeta prácticamente no emiten gases de efecto invernadero, pero son los que más sufren las consecuencias del cambio climático, con inundaciones y sequías extremas, migraciones obligadas y por quedarse sin casa ni vías de sustento, entre otras. En el mundo, dentro de cada país, los efectos del calentamiento global provocado por las minorías más ricas, los sufren los más pobres y marginalizados, tanto en comunidades urbanas como rurales e indígenas, como, entre otros, los efectos de huracanes en Nueva Orleans, las inundaciones en Reino Unido o los incendios descontrolados de la costa oeste de Estados Unidos, Australia, Brasil, Argentina e Indonesia. Las causas del cambio climático son ya bien conocidas. Es una consecuencia del sistema de producción y consumo industrial a gran escala basado en combustibles fósiles. Según el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, los principales sectores emisores, por orden de magnitud, son la extracción y generación de energía, la deforestación y agricultura industrial, así como la construcción y transportes. Si de estas fuentes extrapolamos el uso de energía, uso de suelo, deforestación, transportes, emisión de gases por desechos orgánicos, se muestra que el sistema alimentario agroindustrial es responsable de 40 a 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese mismo sistema agropecuario industrial es el factor principal en la generación de epidemias y pandemias. Pero ni el cambio climático, ni en las pandemias, las políticas oficiales se dirigen a eliminar las causas. En ambos casos, se privilegia volver a subsidiar a las poderosas industrias causantes de tan tremendas crisis, apoyando salidas tecnológicas que les garantizan nuevos mercados. En la pandemia, con enormes inversiones públicas en vacunas, escasamente evaluadas y que plantean nuevos riesgos, dejando intocadas las causas. En políticas climáticas, permitiendo que en lugar de reducir emisiones reales, las empresas y países se basen en el concepto perverso de emisiones cero-netas, es decir, que pueden seguir contaminando con gases de efecto invernadero, pero que supuestamente lo compensan con otras medidas. En la pasada semana del clima realizada en Nueva York, paralela a la Asamblea de la ONU, las mayores corporaciones globales expusieron varios proyectos en ese sentido, como tecnologías de geoingenierías y lo que llaman soluciones basadas en la naturaleza, que es un concepto para disfrazar megaproyectos de plantaciones y otras formas de explotar y mercantilizar áreas naturales. Ni la injusticia climática ni las pandemias son naturales, son producto de sistemas de producción y consumo que nos enferman y que tenemos que terminar. Producción Grupo de Estudios Ambientales Selección, Lectura de Textos y Realización Marco Díaz León